Con una fractura en el tobillo terminó un hombre al perder el control de su motocicleta e impactar contra un bulevar la noche de ese domingo en los semáforos del barrio Jonathan González. Tairis Guerrero con los detalles. El motociclista, identificado como Ángelo Gutiérrez Moreira de 26 años de edad, resultó con fracturas en su tobillo derecho tras perder el control de su motocicleta e impactara contra un bulevar después que ingresó por una curva en los semáforos del barrio Jonathan González. Verifique que tenía una exposición, una quebradura en su tobillo, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue llevármelo para allá, pero el muchacho fue tan en la provincia de él que se volvió a montar en su moto y se volvió a lastimar. Entonces decidí mejor apartarlo para allá. El muchacho que viene totalmente con alcohol, ¿verdad? ¿En el estado de veredad? Sí, más que todo viene en el estado de veredad y ahí es donde él hizo la colisión. Su colisión fue ahí, que hizo un mal giro en su curva. Parece que él venía saliendo de... Sí, él viene de oeste hacia sur, de oeste hacia sur, entonces al dar la vuelta ahí, él fue el que se chorrea ahí el control de su vehículo. El hombre, quien viajaba con un acompañante, solo presentó pequeñas quemaduras por fricción en su rostro. Venían dos en la mazuleta. Dos. ¿Y venían con el casco puesto? La verdad es que no, porque yo cuando vine, la muchacha dice que tiene una... ¿Una lesión? No, una, como le llamamos, quemadura, fricción más que todo. Él fue el más peor lesionado. Un testigo que se encontraba en la zona lo asistió al momento del accidente. Por eso fue la detención que hice como motorizado, a darle una, como se dice, ayuda a un compañero motorizado, como yo camino en moto también. Y al ver la situación, pues, más que todo yo siempre he dicho por el maldito alcohol, pasan siempre estas circunstancias. Porque si las personas que tomaran un vehículo y se van a... en estabilidad, ya saben lo que van a pasar. O ocasionan la muerte al que anda bien o pierden la vida ellos como andan mal. Agentes de la dirección de tránsito se hicieron presentes para realizar las investigaciones y determinar las causas de este accidente. En tanto, el lesionado fue trasladado a un centro asistencial más cercano por una unidad de bomberos unificados. En imágenes de Francisco Espinosa, Tairis Guerrero Sequeira.